Sí, Maribel. Sí, bueno, y si los que venís muy pronto al estadio sabéis que siempre suelo bajar, pues sí que ha sido un poquito más tarde de lo habitual y, bueno, pues, la verdad es que es mágico, ¿no? Nuestra casa, nuestro estadio es muy especial. También, pues, me he emocionado cuando estaba todo, bueno, la jugadora saliendo, todo oscuro con las linteras todas puestas, la verdad que es increíble, ¿no? La magia que trae este estadio, nuestra afición, en los momentos finales todo el estadio cantando junto es algo muy especial porque es el único estadio capaz de conseguir esto en el mundo, les debo decir, y, bueno, pues muy emocionada, ¿no? De poder haber brindado este partido, ¿no? Y a la afición porque creo que le deberíamos un partido así. Creo que hemos estado bien, hemos estado muy bien sin balón y muy bien también con balón. Creo que hemos tenido ocasiones para poder habernos llevado algo más de diferencia, pero es una final y sabemos que no iba a ser fácil, sabemos que el partido iba a estar cerrado y que se va a decidir en la vuelta y, bueno, nuestra intención era llevar nuestra última ventaja, lo hemos conseguido y, bueno, pues, ojalá que el partido del lunes, pues, haya el definitivo para poder quedarnos con el trofeo otra vez, pero, bueno, sabiendo y respetando mucho a Rayadar, porque es una rio. ¿Qué tal, Mira? ¿Cómo estás? El vio para Fox, estamos en vivo para Fox, vuelve a venir. Mila, obviamente el objetivo era la victoria, te llevas la victoria al partido de vuelta, pero ¿consideras que tal vez se quedan por atrás? Porque hubo muchas posibilidades que pudieron meter más vueltas. Pues, a ver, esa es la sensación que te llevas cuando acaba un partido de estos, pero también creo que hemos tenido, que llevamos unas semanas muy complicadas. Primero selecciona Belén de gravedad, luego la eliminatoria contra el América, pues, es súper, súper igualada, mucha gente y, bien, la verdad, pues, no nos daban como que íbamos a pasar. Nos anularon el tercer gol, que creo que fue un poco punto de inflexión en ese partido y, aparte, también ya sabíamos en ese momento que Maricarmen tenía algo grave. Y el equipo ahí sí que se viene un poquito abajo en esa segunda parte, pero hoy creo que hemos hecho todo lo contrario, ¿no? O sea, después de venir de estas dos semanas súper complicadas, creo que el equipo, después de que nos anularon y también dos goles, bien anulados, ¿eh? No voy a entrar en eso. Bien anulados. El equipo sí que mentalmente ha estado muy fuerte y venimos de momentos muy jodidos, me vais a perdonar la palabra, estas semanas. Entonces, hoy he pasado ahí al vestidor, era cuando hemos acabado y les he dicho que se sientan muy orgullosas, que hoy no era un partido fácil. Creo que lo hemos apuntado muy bien y creo que, bueno, pues hoy se ha visto al cierre que queremos ver y que seguro vamos a ver el lunes. ¿Usted tiene una pregunta? Gracias. Buenas noches, Mila. Juan Carlos Jiménez, el Férico Cancha. Pues, como ya lo comentabas, hoy quizá merecían más, tuvieron mucha llegada, se les anularon ahí un par de goles, entonces, pero tácticamente, en la cuestión de la posición del balón, de los espacios, ¿sientes que sí superaron ampliamente a Monterrey? Creo que sí que hemos evitado que Monterrey haga su juego. También hay que, o sea, no solo cuenta el momento nuestro con balón, sino también evitarte el rival se sienta cómodo. Y yo creo que eso lo hemos logrado muy bien. Ya hemos conseguido que Rayadas apenas llegue con peligro, excepto, o sea, recuerdo, una ocasión, dos ocasiones, y así también se compite una final. Es cierto que con balón hay veces que nos gustaría ser más fluidos, creo que a todos, si le preguntas a Amelia seguramente te conteste lo mismo, pero creo que hemos hecho méritos suficientes como para el ventaja que llevamos, o incluso un gol más. Al final, esto es fútbol, se deciden las áreas, creo que las noches hemos estado muy bien, creo que en la contraria podemos mejorar, y ese es un poquito el análisis que puedo hacer ahora. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias.